Solo tú me pones así, eres para mí, my sexual inspiration Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que en la cintura darle vela Más pegante al frente y que tú besas de la que te está fincao Hasta aquí a ti te duela, tú eres de mi bebé No te me salgas de al frente Baila lo fuerte que importa a la gente Al garete no importa a la gente Tu el sol para mí, bailándote y fuerte My maná te diré Ey, esto no para hasta que estés sin conciencia Hay que perder la paciencia, hay que suerte en la pierna Hoy vamos a meterte, tú la te entiendes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la beses Me manda razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día Baby, el ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que yo siga sin límite Y si tú quieres guayateo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderte Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayateo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderte Pégate Qué chula, se pone coqueta la nina Ella sabe que está buena y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Viva la music Son Joey y Randy Joey y Randy Baby, el high En lo falso Tamo de vuelta Let's go Sky, el cyborg Hablamos trona Capitán Music, baby 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 Capitán Music, baby